La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. La vaca es un mamífero doméstico grande, perteneciente a la familia de los bóvidos. Es uno de los animales más importantes para el ser humano, debido a su contribución en la agricultura, tanto por su carne como por su leche. Las vacas son animales sociales que viven en manadas y tienen un papel crucial en muchas culturas alrededor del mundo. Las vacas pueden variar considerablemente en tamaño, con longitudes que van desde los 100 hasta los 230 centímetros y un peso que oscila entre los 400 y 1000 kilogramos. La esperanza de vida de una vaca puede alcanzar hasta los 25 años. El color de su pelaje varía ampliamente, incluyendo tonos de negro, blanco, marrón y combinaciones de estos. Las vacas son animales herbívoros y su dieta se compone principalmente de pasto, heno y granos, aunque también pueden consumir otros alimentos vegetales. Son rumiantes, lo que significa que digieren su alimento a través de un proceso complejo que involucra múltiples estómagos. Los humanos son los principales consumidores de vacas, utilizándolas tanto por su carne como por su leche y derivados. Las vacas se encuentran en casi todas partes del mundo, adaptándose a diversos entornos desde pastizales naturales hasta ambientes controlados por humanos como granjas y establos. Viven en una variedad de hábitats que incluyen praderas, campos abiertos y áreas de cultivo. Su presencia es dominante en zonas rurales, donde son criadas tanto para la producción de carne como de leche. Las vacas se encuentran en zonas rurales, las vacas se encuentran en zonas rurales,